Hay conmoción en una familia debido a que uno de sus seres queridos desapareció el pasado 12 de noviembre y hasta la fecha nada se sabe de él. Se trata de Jorge Zapata Ali de 41 años, quien fue visto por última vez el pasado 12 de noviembre cuando salió de su vivienda en el corregimiento de los Benaos, ubicado al norte de la capital del Cesar. Debido a la desaparición de este hombre, su familia angustiada solicitó a las personas que lo hayan visto comunicarse al número 301-346-4893. Un incendio estructural ocurrió al interior de un almacén ubicado en la calle 6 con carrera 41. Hasta allí tuvo que llegar el cuerpo de bomberos de Valledupar, quien atendió la emergencia, que dejó alguna mercancía incinerada. Se desconocen las causas de esta conflagración.